Muy buena suerte a todos, primer número 8, primer número 8 Segundo número 34, segundo número 34 Tercer número 21, tercer número 21, Leisa, tu única loto Cuarto número 27, cuarto número 27 Quinto número 38, quinto número 38, Leisa, la fábrica de millonarios Sexto y último número 25, sexto y último número 25 Y ahora por 20 pesitos más, los 212 millones de pesos del loto más Y el super bolo del loto más es 1 Y así finalizan los 5 minutos millonarios de Leisa